Bienvenidos a estas cápsulas de emergencias. Ahora les vamos a presentar una situación de la que poco se tiene conocimiento. Muchas personas ya tenemos la idea de que al entrar al hospital con la infección de COVID, con el virus de COVID ya desarrollado, pues ya son muy pocas las esperanzas que se tienen ya de salir. Hoy les vamos a presentar un testimonio de una persona que estuvo en aislamiento en esa área. Que le tocó esa fea experiencia de presentarla. Y pues nos va a platicar cómo es el tratamiento dentro, qué es lo que él sintió, cómo lo vivió. Y para eso pues les presento aquí al amigo conocido por todos como Don Nato. Don Nato pues bienvenido a esta área. Vamos a recordar que la finalidad de estas cápsulas pues es crear concientización en... pues todo el público que nos ve para tratar de formar una cultura de prevención. Eh... No sé con qué le gustaría empezar. A mí me gustaría que nos platicara cómo fue desde un principio que usted se dio cuenta de... del virus, que ya lo tenía desarrollado. Cuál fue el tratamiento que le dieron y después cómo fue que llegó al hospital y cómo fue que se presentó ahí ya los síntomas en el hospital. Bueno, antes que todo, buenos días a todos. Y pues la verdad, este... Eh... Cuando apenas empezaba lo del COVID, que fue en marzo, eh... Para mí yo pensaba que era... Yo creía la mitad, era una persona ignorante, ¿sí? Yo creía que eso no... Nunca iba a llegar aquí. Yo sí recuerdo unas palabras que me rebotan todavía. Una señora que llegó a comprarme calzado, porque yo vendo calzado. Y este... Y llegó y me dice que por qué no me cubría yo con mi cubrebocas. Y yo le decía, pues que no, pues que yo no... Yo no creía en eso, que nomás creía a la mitad. Y platicamos un ratito y al final ella se alejó. Cuando se fue me dice, señor, lo aprecio mucho, dice, junte usted sus 40 o 50 mil pesos, porque eso es lo que está saliendo ahorita el costo de la enfermedad esa. Es lo que yo sé. El tratamiento, ¿no? El tratamiento, que eso fue en marzo, abril, por ahí así. El año pasado. Sí, entonces, este... Me dio risa nada más. Entonces, que fue a los dos, tres meses, cuatro, yo me enfermo, que no sé ni cómo lo agarrezo. Empiezo a sentir mi malestar. Y cuál fue la sorpresa cuando veo al doctor Daniel Pérez y me dice, tienes COVID. Sentí un agua fría en el cuerpo, miedo. Por primera vez, sentí miedo. De ahí empezó el tratamiento aquí en la casa, porque yo pensaba que, pues que sí iba a poder. Que era lo más sencillo, ¿no? Más sencillo que mi ignorancia, vuelvo a repetir. La ignorancia era muy grande. Y yo creí, pues, es una gripa. Que ya las hemos pasado. No, mentira. Cuando inició usted con los síntomas, ¿qué es lo que presentaba en ese momento? Cuando yo inicié con esos síntomas fue el dolor de espalda. Un dolor muy fuerte en la espalda. ¿Toda la espalda? Esta espalda, parte de los pulmones, acá para atrás. Yo sentía muy... Que no me dejaba. Y ahí inició la tos. De ahí se agarró, inició la tos fuerte. ¿Sí? Seca o con flemas. Sí, con mucha flema, porque no me dejaba exactamente la flema. Esa fue la que cada rato tenía yo que estarla sacando. Porque no, no, no entiendo todavía este... De ese, este... De ese, vaya, el dolor de espalda porque estaba tan fuerte. Y la tos que no me dejaba ahí, este, hablar. No me dejaba nada, ni casi ni respirar. Por eso tenía que tener el oxígeno. Fue que, este... Empezamos a sentir eso más fuerte y fuerte. La tos que se me invadió, el oxígeno que me hacía falta porque yo ya no podía respirar, ¿sí? Recuerdo que... Pues que yo ya estaba en lado y veía yo las caritas de mis nietos. Que estaban espantados. Ahí es donde usted ya empezó a sentir la preocupación. La preocupación del miedo, que yo no había hecho caso. ¿Por qué no hice caso antes, sí? ¿Por qué estos oídos sordos? ¿Por qué esa ignorancia empecé yo a lastimarme? ¿Por qué tengo que llegar a todo esto? Para lastimar a mi familia, porque quiéramos, ¿no? Mi familia sufrió mucho. Mis hijos, mis nietos, mi esposa. Al verme ahí sufriendo, que ya no podía yo respirar. Que un tanque de oxígeno me duraba un día. Y la noche era otro. Era un desgaste económico muy fuerte. Y gracias también al doctor que estuvo aquí siempre apoyándome. Venía al doctor y ¿cómo te sientes? Ánimo, que sí puedes. Esas palabras me... Me fortalecían para... Sí, me fortalecían para seguir adelante. Y dije, pues es un doctor que pues la verdad sabe. Y se llegaron a que yo ya no podía hacer aquí nada, porque sobre todo lo económico, lo que yo les decía, el desgaste económico fue muy grande, muy fuerte, donde hasta los tanques de oxígeno eran muy pesados para cargárselos. ¿Era muy complicado ya seguirlo tratando aquí? Era muy complicado. Entonces vino el doctor y mis hijos. Se reunieron y llegaron al acuerdo de llevarme al Issste. Yo soy derechohabiente del Issste. Y me llevaron y... Pues yo no quería porque yo sabía que entrar a un hospital era que lo regresaban a uno en polvo. Y ese era mi miedo. Ese era mi miedo porque... Yo siempre he tenido miedo a eso. Pero pues... Me llevaron y me hicieron conciencia de que este... Pues de que yo debería de... De este... De ser fuerte. Sí, me había llegado al Issste y... Con ese miedo que yo llegué, me llevó la... Hacía el servicio. Me llevan y este... Y todavía recuerdo unas palabras que le dije... Creo que a tu hermano. Le dije... Oye, de las personas, ¿has venido seguido aquí? Dice, sí, he venido como cinco veces. Y se han salvado las personas. Dice, pues no todas. Y ahí fue donde más me acobardé. Donde fue más el miedo se apoderó de mí. Pero siempre... Llevaba en mente a mi familia. Y siempre pensando en Dios. Que me iban a ayudar. Eso fue lo que... Lo que sentí ahí cuando llegué. Y... Cómo recuerdo cuando me recibieron ahí. Pues me cambiaron. Yo miedoso siempre a las agujas. A todo. Iba yo con oxígeno. Iba con agujas. Iba yo muy... Con el suero. Y me dice... Cómo recordar que... Me dice una... Enfermera, doctora. Porque no conocía yo quiénes eran. Porque... Con sus trajes de... De este... Cómo le dicen... Como astronauta. De encapsulados. De encapsulados. Y me dice... Oiga... Así muy... Unas palabras muy secas. Me dice... Oiga... ¿A qué viene usted? ¿Viene usted a... A vivir o a morirse? Digo... No, yo quiero vivir. Porque mire... Que ellos no quieren vivir. Estaban renuentes a... A que los curaran. No, yo siempre quise... Este... Tenía la fe de vivir. Porque tenía mi familia. Mi familia me esperaba. Y yo quería... Llegar aquí. A abrazarlos. Y este... Pues estar con ellos sobre todo. Usted una vez que ingresa... Al momento que ingresa al hospital. Pierde contacto... Con su familia. Ya no los... Ven en ese transcurso. Ajá. En el tiempo que usted estuvo ahí. ¿Qué era lo que... Lo que le hacían a usted? O el tratamiento que le daban a usted. Aparte de lo que ya nos platica del oxígeno y... Mire, el tratamiento fue muy bueno. Me encontré personas de gran corazón adentro. Hasta la semana... Todo el personal ahí me atendían. Yo recuerdo que me tuvieron un día sin tomar agua. Y yo tenía una sed porque yo estaba sudando. Yo me bañaba en sudor. Y este... Y tenía mucha sed y no me daban. Le digo... De gran era mi tantita agua. De comer no me daban porque tenían que hacerme estudios. Y este... Y yo no me acuerdo que con él alguien me dio un algodoncito. Sentí rico, bonito. Sentí vida. Y pues... Ahí empezó ya el tratamiento. Empecé a aislar. Empezaron a... Cada ratito como cambiaban turnos en las... En el Issste. Entraban con... Hacer pruebas y sacar sangre en los dedos. Saquen las venas y... Era un martirio adentro. Era un miedo. Un dolor. En el hospital, ya que le estaba en tratamiento... ¿Seguió usted con esos síntomas? En el hospital... Pues sí. Por eso trató el doctor. Me decía que debe yo de estar siempre boca abajo. ¿Su posición era boca abajo? Boca abajo para que esté... Desconozco. Pero siempre me decía boca abajo para que pudiera yo... Se calmara la tos. Y sí logré... Se logró ese... Que se calmara la tos. Ya nada más era cuando yo comía, tomaba algún líquido. Empezaba a toser. Pasaba algo por la garganta. Pasaba... No sé. Ese tos sentía que me ahogaba. ¿Qué sentía usted en la garganta? ¿Qué sentía usted en la garganta? Empezó a disminuir, vuelvo a repetir... Por los medicamentos que me ponían ahí en el liste... Para calmar los dolores... Que yo sentía... ¿Y vos vas a perder los pastos? No. No, no, no. Al contrario. Yo siempre le decía que tenía mucha hambre. Mucha hambre. ¿Sí? ¿No perdió usted el apetito? No. No, 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 no. ¿Pero sí le sabía la comida? Sí. Yo nunca perdí nada de eso. Al contrario, yo tenía hambre y tenía... Sabía yo lo que comía, lo que me daban, ¿sí? Porque a mí me daban mucho té de este, de este, de... Té de... Estoy viendo la florecita amarillita. De manzanilla. De manzanilla. Y ese saborcito se me quedó muy grabado que hasta la fecha le digo a mi esposa que me lo hagan. ¿Sí? Que me gustó porque me decía que sería para desinflamar. Y yo quería sanar. Por eso me tomaba todo. Fui obediente sobre todo. Hizo caso a lo que le decían y se dejó aplicar todos los medicamentos. Todo, todo, todo. A pesar de que yo tenía miedo a las inyecciones, que yo era miedoso, yo me dejé que hicieran conmigo todo lo que... Lo que tenían que hacer, realizar con los doctores. Pues experimento todos los análisis, todo lo que hacían. Que ya me los mando, me dolían todo. Todo muy mal, muy mal tratado. Ya lleno de piquetes por todo. Piquetes, de morada, las venas, todo estaba muy... Que ya no aguantaba, incluso este... Pues estaba espantado, en pocas palabras. Sí. Espantado y... Pero... Pues gracias a Dios. ¿Sí? Logré superar eso. Sí, todo aquel infierno. Que no quisiera yo que vuelva a repetir. Que nadie lo pasara. Ni los niños. Nadie. Pero para eso hay que cuidarse. Claro. Para eso hay que ser obedientes. La prevención más que todo y... En ese momento, pues yo imagino que al estar aislado de todo, adentro, pues no saben si es de día, si es de noche. Sí, es cierto. No saben qué día está, cuánto tiempo llevo ahí. Sí, esas lámparas que tenía yo de frente y que no me dejaban dormir, cerrar los ojos, cerrar los ojos, esas lámparas que estuvo día y noche, yo nunca sabía cuándo era de día, cuándo era de noche. Sí, nomás sabía yo que me llevaban los alimentos, los alimentos ahí, lo que dan ahí, todo sin sal, pero fin de cuentas me aprendí a comer eso y estaba muy sabroso. Pero la verdad, los doctores adentro, había mucha, no sé si los doctores, por eso doy gracias al doctor Daniel, las amistades que tenía ahí. Habló con ellos y prestaban su celular para que mi familia me viera, para que yo los viera a ellos, para que los compañeros de aquí de Naolinco que me mandaban sus videos, para que yo los viera cuando me decían que le echara yo ganas, que yo era muy fuerte. ¿Cuánto tiempo fue el que usted estuvo en esa situación dentro del hospital? Estuve dos semanas, más aparte de lo que estuve aquí. Recuerdo que cuando me, ya terminé, por cierto, no me bañaban estos, estos hombres. Les digo que, lo que yo, llegó a mi mente que cuando llegué, llegó la desesperación de, de las, iba yo a cumplir ya las dos semanas. Yo me quería escapar, yo me quería escapar ahí porque yo ya estaba perdiendo la razón. Pero me di cuenta de que cuando me pararon que me desplomé, no tenía yo fuerzas. Había yo perdido mucho peso, ya no tenían fuerza mis piernas, mis brazos no tenían fuerzas. Era yo un, como un muñeco. No podía caminar, me valía ya de aquí cuando me trajeron aquí, bueno, cuando me dijeron ya lo vamos a dar de alta a usted. Sentí una alegría y dije, gracias a Dios. Voy a estar. Lo que usted nos platica, que pues usted tenía la mentalidad ya incluso de escaparse. Sí. Pero pues su cuerpo ya no le respondía. No. Porque después de ese lapso que ya llevaba usted en cama, pues los músculos ya se le habían determinado. Ya está. ¿Cuántos kilos bajó usted en ese transcurso? Bajé 15 kilos. 15 kilos. Todo el día, todos los días estaba yo bien empapado en sudor. Era un infierno, señor joven. Era un infierno. Después de que deciden darle el alta, ¿qué tratamiento le...? Porque pues no es de que le den el alta y ya usted vuelve a la vida normal, ¿no? Sí. ¿Lleva todavía un proceso después de salir del hospital? Sí, me decía precisamente antes de salir, me dicen los doctores, me hicieron así como una doctora o enfermera, no sé qué serían, personal ahí. Me dice, ya está usted dado de alta y es usted afortunado porque varios compañeros que usted estuvo ahí con ellos se fueron. Y la verdad, sí lo vi, vi que nomás les echaban la sabanita enfrente y los sacaban. Vi varios compañeros que los entubaron. Y yo tenía miedo. ¿Cómo recuerdo esa, esa, este, ese día que el doctor le dice, lo voy a, lo voy a entubar a él? ¿Y lo señaló usted? Lo señaló y le dice la señorita o doctora que estaba ahí, dice, no, ese déjalo, ese no lo entubas. Ahí sentí algo que, que, este, que me estaban protegiendo. Todavía no era candidato para ser entubado. Sí. Y ya, este, pues, ahí algún doctor ya le estaba poniendo el ojo para entubar. Ya, ya, ya estaba yo, ya era yo este candidato, ya estaba yo, cuando ya, le habían entubado varios y le dicen, le decía, ya, voy a entubar a ese. Y ese fue el que yo digo que Dios estuvo conmigo. no me entubaron pero si vi esa gente que estaba entubada como todo lo que sufría y gracias a Dios al llegar aquí cuando me dijeron está usted libre, ya vayas a usted usted ya no tiene esa enfermedad usted ya está libre usted ya no contagia usted debe de cuidarse de la gente que lo pueden contagiar porque usted está sus defensas están bajas está débil, si usted ya no contagia la verdad pues me dio mucha fuerza pero a pesar de eso eso fue el COVID ya no estaba dentro de mí ahora yo tenía que luchar por mis pulmones que estaban muy mal la enfermedad esa los atacó los hizo pequeños yo no podía respirar yo estaba con mi oxígeno aquí con mis mangueras, estuve dos meses aquí con oxígeno tratando de aguantar y haciendo mucho ejercicio de gimnasio para agrandar esta parte que mis pulmones se abrieran toda esta parte que creciera fortalecerlo el tórax y la verdad hasta la fecha lo sigo haciendo tuve que recurrir a un doctor que me dio un tratamiento muy bueno y me dijo yo no quiero que hagas ejercicio de otras partes más que esto y la verdad me dio medicamentos muy caros por eso les digo mi ignorancia me llevó a eso y me dijo cuando yo llevé mis pulmones estaban muy pequeños pero empezó a hacer ejercicio y me dio un tratamiento de un mes regresé al mes y ya vio mi como estaba yo con mis placas y dice no pues viene usted dentro de seis meses ya no le voy a dar este medicamentos ya no va usted a hacer puro este puro ejercicio y eso es parte de de ser obediente me dijo no va usted a trabajar dentro de seis meses yo voy ahí tengo consulta hasta el 15 de abril con el doctor y dice usted no va a trabajar aquí he estado siempre obediente claro habrá compañeros que no podrán hacer lo que estoy haciendo pero la verdad yo yo sí les recomiendo que se que se cuiden que sí hagan caso que esto esto sí sí este sí es real sí que lo que se vivió digo no no nomás yo lo puedo decir aquí todo Naolinco se dio cuenta de esto supo de esto y gracias a las oraciones de de ellos porque varias personas me encontré y me decían hice oración por usted para que vinieran a Naolinco que regresara y la verdad pues aquí estoy compañero y y pues fue una una experiencia muy dura que yo no se la deseo a nadie yo quiero que se cuide sí porque es muy duro es muy duro y si no se tiene dinero es más duro en un principio nos comentaba usted que este pues la la clienta que tenía de zapato ajá él le comentó que se juntaba más o menos entre 40 a 50 mil pesos ajá sí sí más o menos usted como cuánto sí se llevó esa cantidad de de pesos no señor no quiero presumir porque Dios está sabe lo que voy a hablar me gasté más por eso le digo fue un gastazo de unos 80 mil pesos el doble de lo que le habían dicho el doble de lo que le habían dicho pero fue gracias a mi ignorancia así que vuelvo a repetir yo hablo siempre de mí de que si yo hubiera hecho caso sí pero la verdad este fue algún infierno que doy gracias a Dios de estar vivo y gracias a que tenía yo tengo una gran familia tengo unos hijos una gran esposa tengo y un hermano que siempre estuvo conmigo siempre todas las mañanas aquí estaba conmigo eso sí lo tengo que decir y estoy muy agradecido con él pues como usted lo dice no todos tal vez podamos estar en esa oportunidad tal vez algunos puedan estar en una oportunidad mejor tal vez algunos en una peor la idea de esto pues es que independientemente de las oportunidades que tengamos pues lo que se trata es de evitar esta situación de llegar a eso y pues ustedes son un claro ejemplo del otro lado de la moneda ya vimos que este pues tratándose de la forma correcta si hay posibilidades de salir si si se sale que se lleva un costo pues claro que se lo lleva si pero pues que bueno que nos puede compartir aquí con toda todo el público que nos ve y pues esperamos que esto sirva para reflexionar un poco como se decía en un principio para tratar de concientizar crear prevención cultura de prevención en pues toda la gente y pues yo le agradezco que nos esté compartiendo esto pues real que pasó usted lo dijo todo Naulinko se enteró de esa situación todo Naulinko lo supo y pues que bueno que ahora sale de usted decirlo y pues compartirlo con toda la gente si la verdad que si si pues yo le agradezco que nos haya recibido aquí en su casa que nos haya podido compartir su experiencia esperemos que le pueda servir a la gente para pues la finalidad con la que se está exponiendo esta situación y pues esperamos que pues se trate de de crear más prevención principalmente porque pues ya una vez que toca pues ya no más queda entrarle ¿no? Entrarle y sufrir pero la verdad si es muy duro es muy vuelvo a repetir son unas cosas muy duras que este que uno por la ignorancia piensa que es un dolor de muela que es una temperatura no gracias a Dios pues gracias a él estoy vivo pero yo era ya uno de los que sentía yo que ya estaba yo para el otro lado ¿eso a usted le pasó más o menos el mes de junio? no, no eso fue en en este en agosto en agosto yo salí con ese problema de agosto estamos en febrero febrero ¿usted sigue en tratamiento? si, estoy sigo en tratamiento sigo con mi este con mi recuperación nomás puro ejercicio rehabilitación rehabilitación ya tomar medicamentos no eso fue lo que mi doctor me dijo entonces ya medicamentos no te doy nada más te voy a dar seis meses de de este de ejercicio de ejercicio dice prepárate y si me dijo unas palabras que las tengo dice el hubiera no existe de usted depende que venga usted bien dentro de seis meses dentro de en abril en abril tengo que verlo y ya me va a decir cómo estoy pero mis pulmones estaban muy bajitos estaba muy ¿cuánto llegó a saturar? bueno aquí estuve en setenta llegó a saturar a setenta aquí en su casa aquí en Alinco después allá pues ya más atención más inyecciones más cosas que me me recuperé y ya llegué ya estando ya cuando vi la vuelta ya estaba yo aquí allá en noventa noventa ya y llegando aquí en la casa será por la emoción de que ya estaba yo en mi casa llegué a los noventa y cinco saturando oxigenación de cinco ya de regreso de regreso el aparato el oxímetro nos sirve como una medida de apoyo aparte de de la oximetría que cuando antes de irse usted la tenía en setenta en ese punto usted que otros síntomas tenía aparte de la tos aparte de no sé si tenía algunos dolores no 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 nomás era pura tos que no me dejaba hablar que no me dejaba respirar por eso el oxígeno aquí vaya sentí yo vaya y ahora que no estaba acostumbrado al oxígeno yo sentía que me ahogaba la verdad es una es algo duro mucha dificultad mucha dificultad para respirar muy difícil muy duro no me da pena decirlo pero la verdad ahí sentí miedo sí yo creo que esta es una situación que no se le puede desear a nadie este y pues la recomendación para todos los que nos ven cuál sería que se cuiden que hagan caso que hagan caso que se cuiden todos porque aquí estoy yo aquí estoy todavía para decirles cuídense porque yo lo viví y lo viví de lo más feo no fue una gripita fue algo duro ustedes me conocen como soy y como llegué no no esqueleto por eso les digo cuídense todos cuídense hagan caso de las indicaciones que se les da llevar a cabo y pues más bien también el cuidarse ellos cuidan a su familia eso es pues dicho ya en palabras de la persona que le tocó salir de esta situación que más recomendación se les puede dejar ya todos sabemos que es lo lo principal uso de cubrebocas lavado de manos aislamiento en caso de no ser necesario salir y pues muchas gracias por su tiempo muchas gracias por compartir todo esto que nos comenta muy bien y pues esperamos que les pueda servir de algo con esto nos despedimos que nos comenta